Fórmula del Misterio Hoy es, si todo sale bien Si todo sale bien Te estoy hablando a ti Si todo sale bien, mi cumpleaños fue El pasado martes Este podcast se está estrenando el día No, el 8 Igual que mi madre Que le mandamos un beso y un abrazo Un beso y un abrazo Las coincidencias, lo que siempre hemos dicho Mi mamá es del 8 de octubre Tú eres del 8 de octubre Y tú y yo teníamos también una coincidencia Sí, yo soy del 21 de febrero Y mi mamá Y mi mamá es del 21 de febrero Fíjate, estamos cruzados Sí, es una cuestión ahí rara Pero existe Y ya les he platicado de mi familia Perdón que te interrumpimos En tu festejo En mi familia, mi hermana Una de mis hermanas cumple el 13 de marzo La otra el 13 de octubre Mi papá cumple el 8 de agosto O cumplía Y mi mamá el 8 de mayo Fíjate, entre 13 y 8 te veas Y además el esposo de mi hermana Cumple el mismo día que ella El 13 de marzo Eso estará bien Y los hijos nacieron un 22 de marzo Los cuates Estará bien que cumplas años El mismo día que tu pareja Yo creo que está padre Sí Bueno, sobre todo si te llevas bien con ella Imagínate si están divorciados Sí, si no ya valió gorro De acuerdo Se divide la familia Ahora sí Pero continuemos con No, 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 no Eso es todo Fue el 8 de octubre Tu cumpleaños Así es Si todo sale bien decías Que este podcast Ah, que este podcast sale el 10 El día 10 Hoy es 10 Hoy es este Octubre 10 Jueves Si están viendo y oyendo En YouTube sí Son muy puntuales Son muy puntuales Este, mi querido Algo El de audio El de podcast de audio Sí, se tarda muchísimo en salir Es que lo procesan Es que es más complicado el audio Porque lo que se lo mandan Publicidad Sí O sea, le meten publicidad Para la gente que se quiera anunciar con nosotros Ahí está Y de repente salen Estás oyendo Y lo cortan re bien Esto es un llamado a la gente Que hace el podcast de audio Estamos a media idea Y de repente Todos los secretos de todos Ok No, escúchanos donde sea Y cuando sea No sé qué Sí, eso es que ni te das cuenta No sé No, de repente estamos hablando de algo Y pum Ahí está Mira, lo acaban de meter Mira, escuchaste Pero mira, no es por defenderlos Ni estar en tu contrato No los defiendes Pero Luego es el algoritmo No debería No debería No debería Pero yo creo que el algoritmo Malvado algoritmo Ajá Depende mucho a lo mejor de los silencios Que hagamos O sea, el tema les vale No, no, aquí no cagamos nada No, no, no Los silencios que hagamos Sí, los silencios que hagamos O sea, los silencios largos A lo mejor por ahí viene Porque yo también lo escucho Pero está de acuerdo que debería haber Alguien escuchando el programa Y decir Ah, mira, aquí se callaron Estos imbéciles Ahí meten el comercialito Pero te voy a decir Qué pasa La inteligencia artificial Es lo que hace Pues sí A eso me refiero Que debería alguien Escucharlo Y no nomás dejárselo Ahí a la inteligencia artificial Que donde detecta un silencio No Ahí clava el Pues es que ya no rebasó Pues es que es artificial A propósito de inteligencia artificial No es orgánico A propósito de inteligencia artificial El día de ayer Le dieron el Nobel de Química Ya ven que esta fue La semana de los Nobel ¿No? De los Nobel Sí, sí A Baker ¿No? Este, sí Este, que trabajaron En las proteínas Exacto Dirigidas a la inteligencia artificial Entonces Skynet Ya es una realidad Está muy cerca Está muy cerca Así que si usted ve Una mano así Mecánica Por ahí tirada Pues destruyala ¿No? ¿O qué? Bueno, acuérdate también De las predicciones De los Simpsons Y de Back to the Future Sí, sí, sí Qué divertidos son los Simpsons Estaba el fin de semana viendo Desde la primera temporada Con mi hija Y son muy divertidos Bueno, pero es que No sé en qué momento Dejaron de hacerlo Porque Dejaron de hacerlo Pero siguen sacando Reociones Sí, sí, sí Pero a partir No sé de qué temporada Ya no fueron tan divertidos No, ya no son tan divertidos Y son 36 temporadas Las que llevan 35, 36 Ya deberían de pararle ya Casi es la edad De mi querido Ando No, más Más, más Dijo que va a cumplir 34 Van a sacar la banca No, yo creo que ya Desde hace mucho Pero bueno Se siguen vendiendo Las primeras temporadas Son muy buenas No sé si las primeras 10, 15 quizás Claro Sí, sí Trae capítulos Quizás hasta la 20 Capítulos legendarios De esos que se quedaron Ya en la cultura pop Como las historias Como legendarias Como las leyendas Así estamos nosotros Ahorita, fíjate Porque yo escucho ese podcast Y nomás oigo a tres pendejos Hablando Y hablando tonterías Ellos dicen lo mismo De nosotros ¿Sí? Sí No, en realidad Yo creo que ni nos toparán Entonces a lo mejor Somos un universo paralelo Sí nos toparán esos güeyes Saludos a nuestros amigos Hay unas que son Sumamente horribles Me tocó Por accidente Tocar Este, tomar Un Uber Y horrible Todo el tiempo Todo el tiempo así Con la voz Hola Y entonces dijo Pero además Qué horror Qué horror No hablan de misterio No dicen nada No dicen absolutamente nada Nosotros chacoteamos Pero chacoteamos Sí, sí, sí Pero yo creo que para todo Hay público A lo mejor somos Y nosotros no somos No somos el público De ese programa No, pues puede A mí no somos Investigadores No, no, no Y a mí la verdad es que No se me hacen Para nada A mí también Ni siquiera Graciosos Ni interesantes Ni nada Es como la cotorra Saludos a nuestros amigos De la cotorra Que uno se anda ahí Dando a la sabaleta Saludos Este No se me hacen graciosos Perdónenme No son chistosos Y lo mismo dirán de nosotros Aquí abajo van a decir Ah, ustedes tampoco son cagados Pues no Para unos y para otros no Pero bueno Hacemos nuestro esfuerzo Y ahí la llevamos A lo mejor nosotros somos Yo creo que hay público Para todo Para mí No son Chistosos Ninguno de los dos A lo mejor somos Leyendas legendarias De un universo paralelo Puede ser O ellos son fórmula Del misterio De un universo paralelo Sí, sí, sí Pero bueno Chicos ¿De qué vamos a hablar El día de hoy? De nada ¿No? ¿De qué? No, habíamos quedado De brujas ¿No? Un poquito de las brujas ¿Y por qué brujas? Si estamos en octubre Ah, pues sí No, pues ya Ya hay que ir calentando El mes La mejor época del año La más padre Yo creo que sí La más colorida Y no sé Y además hay NFL Y hay Halloween Y hay Navidad Hay post temporada En el béisbol Ah, también en la serie Ayer nos estábamos Ya no de estar Esperemos que los Yankees Esta vez sí Si hagan algo La época más Feliz del año La mejor época del año De acuerdo Con mi amigo Enrique Burak Sacristán Desde luego Es la mejor época del año Acaba pasar mi cumpleaños Tu cumpleaños Claro Ya viene Halloween Ya viene Navidad Es padre Ya está padrísimo Ya viene el frío Deja de llover Ya pasaron las fiestas patrias También Empezando desde ahí Sí, entonces Por ahí dicen que después Del quince ya este Años El año se acabó Ya se acabó Y la verdad es que ya se acabó Se fue a donde está El presidente ¿No? Pero si está ¿O no? Ex-presidente Por favor Ex-presidente Pero bueno Sí, sí, sí Saludos Todavía están, ¿no? No, no Saludos a la señora Sheinbaum Aunque aquí estamos Ojalá que haga un buen trabajo Tiene una oportunidad de oro Ojalá se desmarque Bueno, pero no estamos aquí Para hablar de política Sí, no Lo que pasa es que, mirá En la junta legislativa No, no No, todo eso lo vamos a quitar Ni de norma pila Ni nada de eso No, me parece bien Brujas, brujas Brujas, ¿no? Pero a ver ¿Qué tipo de brujas? Porque para empezar Podemos hacer una importante Es que, sí Hay muchas brujas muy diferentes Pero para empezar ¿Brujas en México O brujas en general? A eso me refiero A eso me refiero A brujas en general Primero como en general Porque las brujas en México No son para nada Las brujas que tenemos En el imaginario colectivo Exactamente Si les digo brujas Se imaginan una viejecitina Chaparrita Con nariz picuda Y un sombrero Ah, y un sombrero Y un caldero Y una escoba Un caldero y una escoba Bueno, es de la caricaturizada Pero sí A eso me refiero Exacto Eso no es Ajá, eso no es Las brujas como las de Este De hecho las brujas Yo creo que las verdaderas brujas Ni siquiera se notan No sabes que son No, no, no Por supuesto que no Y andan entre nosotros Sí Sí, sí, sí Yo no creo en las brujas Pero de que existen Existen Como los reptilianos Que por cierto Me acabo de aventar compañeros La película La nueva de Salem Slot Hablando de Salem ¿No es serie? No, es película ¿Es película? Ah, mira Yo creí que era serie Pero no tiene nada que ver Porque son vampiros Pero están muy buenos Son vampiros Sí, sí, sí Son vampiros Yo creí que era serie No, no es película Y Stephen King Metió ahí la mano Es productor Entonces Sí, sí, sí Bien, eh Me gustó Habrá alguna obra de Stephen King Que no haya sido adaptada aún Uy Es que también tiene Tiene muchos libros Tiene tanta obra Que no lo sé El gran Stephen King No ha escrito de brujas Eso sí ¿No? No, y si sí Pues escribimos aquí abajo Si conocen alguna obra De Stephen King Hablando de brujas Yo no la conozco El que fue muy malo Por ejemplo Fue el remake De las brujas Precisamente Malísimo Con Anne Hathaway Sí, que la primera fue Era Angelica Houston ¿No? Angelica Houston Correcto Ese es un clásico Pero a mí no me encanta Fíjate Pero se quedó Es un clásico Sí, sí, sí Pero a mí no me encantó Y este Vamos a hablar ahora del Joker ¿No? El Joker 2 ¿Ya la vieron? ¿Ya salió? No salió Ya salió Ya salió Pero creo que ya la van a quitar Y dicen que es malísima Espérenla usted En este Pues claro En plataforma Además Joaquín Phoenix está muy enojado Porque Según dicen Él la vio en el festival de cine De Venecia Me parece Y se molestó mucho Porque grabaron tres finales Y le prometieron poner uno Y Todd Phillips puso otro Puso otro Entonces está enojado por eso Dicen que la película es una porquería Yo desde el principio Segundas partes nunca han sido buenas Salvo sus raras excepciones Son muy arriesgadas ¿No? ¿Cuáles segundas partes han sido buenas? El Padrino Desde luego es la primera Volver al futuro Volver al futuro Sin duda Terminator 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 La saga de La guerra de las galaxias ¿No? La 1 La 1 La 3 La primera Esa es Yo creo que Pero esa es trilogía Si pero yo creo que esa segunda parte Junto con el Padrino Deben estar en los dos primeros lugares Ahí pónganlo ustedes como quiera La mejor segunda parte de la historia Es el Padrino Sin duda Pero la segunda mejor segunda parte Es el Imperio Contra Ataca Exacto Sin duda Es la mejor película de Star Wars Exacto ¿No? Y luego viene Rocky Que también Rocky 2 es Es buena todavía ¿Sabes cuál me gustó mucho? La Momia 2 Me gustó más que la 1 La Momia 2 También Pero bueno Ya sabemos que el Joker 2 Le hicieron Estrictamente por dinero ¿No? Sí Ahí lo tenían que dejar ahí Como había quedado Pero bueno Pues el dinero No puedes hacer El que mueve a la industria Pero Métele al guión Contrata un buen guionista Es que sí Porque Y lo hagas por dinero Porque luego salen los críticos ¿No? Los críticos Es que es muy buena película Porque digo J.C. que cineasta Nos podría Charlie es cineasta Nos podría iluminar Charlie es el cineasta Porque Hablando que Dicen es que es muy buena película Porque técnicamente Está muy bien hecha Sí Ajá Y debe ser Técnicamente De estar muy bien hecha La iluminación La fotografía Los encuadres Las actuaciones Desde luego Las canciones Las interpretaciones La música Todo Ajá Pero El punto central De una película Es la historia Exacto Y si no tienes historia Pues todo lo demás Aguate Lo que decía Kurosawa Si tienes un buen guion Y tienes un mal director Y tienes malos actores Tienes una película Tienes una película Claro Pero si tienes un buen guion Aunque tengas malos actores Y malos directores Tienes una buena película Así es El caso de Roma Ajá O sea Buen director Actores más o menos Y esta Yalitza Yalitza La nominaron a un Oscar Yalitza que es malísima actriz Disculpe No es actriz Pero La historia Lo que hizo el director El mérito El actuar Eso fue el director Y la historia Me parece Muy interesante Muy buena La lista está bien hecha Muy bonita Un poco O sea no es una película Para entretenerse De que vas con las palomitas Es más pesada Más filosófica Pero la La nominación al Oscar Y haberla filmado En blanco y negro La nominación al Oscar De Yalitza Es toda Es toda de Cuarón Claro Claro Les sacó jugo a las piedras Ahí está que no ha hecho Gran cosa después de eso Tiene Tiene una Modela No Tiene una serie Tiene un documental Ha hecho Sí ha hecho cosas Pero nada que valga la pena No No sé porque no lo he visto Pero Si le ha estado como echando ganitas O sea No se ha quedado como en En su zona de confort Exactamente Pero las brujas Las brujas ¿Qué dijimos? Bueno Estamos hablando de brujas Sí Pero bueno Bueno Que las brujas Internacionales No son O sea En México Son de una manera En el resto del mundo Otra De hecho En cada país Son diferentes Sí 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 Ahí yo creo que Unos cuantos países Que son muy clavados De esa De ese folclor De brujas En mi opinión Sería Inglaterra Y bueno Y a lo mejor Irlanda Y sus alrededores Finlandia Noruega Todo eso Alemania México Y Y el sur De Estados Unidos ¿No? Quizás Hay Estados Unidos Nuevo León Es correcto Pero también mucho Por la migración Que hubo de Inglaterra Así es Es correcto Así es Y bueno Aquí sí Las brujas En México Tienen fama De verse Sobre todo Las carreteras De noche En el centro De nuestro país ¿No? Tlaxcala Guanajuato Zacatecas Veracruz Veracruz En el norte también ¿No? En el norte también Sí Déjenme decirles Por ejemplo En Coahuila Yo que estaba Checando El teléfono No canso Investigue ¿No? De ahí a Susana Sabaleta Eso es investigar En Coahuila Hay un pueblo Que Hay varios ¿No? Le llaman Déjame terminar Oh bueno Mi querido Aldo No puedo decir nada Porque ¿Cómo no somos cagados? Dile algo Dile algo Dile algo Dile algo Este Este Pues Ah es su cumpleaños Es su cumpleaños Felicidades Muchas gracias En Coahuila Hay un Hay un Este Hay un poblado Que está En la sierra de Arteaga Donde dicen que ahí Este Se hacen llamar Las brujas negras Se trata de La abiznaga O sea En los años 60 Ahí este Empezaron a decir que Por mala fama Que las Había muchas brujas Y que tanto Podrían hacer El bien Como el mal Pero declarado Así como tal En la era De la abiznaga Es que también Incluso dentro de México Mi querido JC Charlie Tenemos Diferentes tipos De brujas Empezando por Esta doble Clasificación De las brujas Como seres Fantásticos O terroríficos O malignos Y las brujas Digamos De carne y hueso Así es Como nuestra amiga Zulema Exactamente Exactamente A ver si ya viene A ver si ya viene Pues Si 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 Se ofrece a la bruja Zulema Zulema te hacemos una invitación pública Para que vengas Y cordial Y muy cordial desde luego Para que vengas a este podcast Vas a tener millones de views Millones de views Provocados por ti Desde luego No por nosotros Oye no me lo vas a creer Pero es verdad Es verdad Nos escuchan en todo el planeta En todo el planeta El otro día tuve otra sesión Con la persona que tuvimos De angeloterapia Me hizo una Me hizo otra sesión Y me dice No 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 te voy a cobrar nada Por la entrevista que me hicieron Porque hasta de India me hablaron Como crees En serio Te lo juro por Dios santo Ves hasta donde llega algo Ves y no nos quiere Señores Este No nos quieren firmar aquí No nos quieren firmar Como el Real Madrid Como el Real Madrid Fíjate que buena onda Que buena onda Pero si Son brujas Como dices Que se dedican a la brujería Como tal A hacer hechizos A hacer Amarres Desamarres Abrir caminos Todo ese rollo Sanaciones Limpias Etcétera Etcétera Trabajos buenos Trabajos malos Pero a ver Que diferencia De ustedes que lo saben todo Porque se ve que lo saben De ninguna manera Este Es Que diferencia hay entre una Una bruja Y una hechicera Ahí 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 entramos a la A la Al folclor A lo mitológico Porque es igual Como por ejemplo El mago El hechicero El brujo Todos son como Jerarquías La hechicera Es un poco más elevada Y también Los propósitos Entonces la bruja Puede ser mala La hechicera Creo que Normalmente es buena Hace hechizos Para hacer el bien Y hay Y hay otra Más Arriba O diferente También que es Creo que Como era esta Circe Es Bruja Hechicera Bueno también hay Maga Claro Se llama Maga Que ya son Ya están en otro nivel Desde luego Y Y bueno Las brujas Este Insisto Las Las otras brujas Las de la mitología Que son una especie De De Nahuales Que son Que son mujeres Que se despojan De De sus cuerpos De sus piernas De sus brazos Este Se vuelan Convertidas en bolas de fuego Hay mucha gente Que comen niños Que los despellejan Etcétera Etcétera Hay muchas Historias Hay Leyendas Legendarias ¿No? Como le pones Leyendas Legendarias Es un programa Es como llamarse Danny Daniel Bueno Es un pleonax Nick y Nicole Es un pleonas Fórmula misteriosa Le hubieras puesto A este pedo ¿No? O sea No No Misterio Misterio Misterioso Misterio Misterioso O fórmula Formulada Pero bueno Le cambiamos el nombre Aldo Podría ser ¿No? Misterio Misterioso Misterio Misterio No No Fíjate No Fíjate que venía Venía yo pensando En un proyecto alterno Y se me estaba ocurriendo Por ejemplo Tres contra el misterio Ándale O Tres al misterio Pero suena como película El santo ¿No? O de No De Pedro Infante No De los Almada De los Almada Como era Siete en la mira ¿No? Siete en la mira O hechicera ¿Alguna vez les han Les han hecho Como un trabajo Han necesitado No No yo no Yo no He platicado con ella Si 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 Pero requerir de sus servicios No Es que vuelvo a lo mismo Bruja O sea Bruja puede ser también Mujer u hombre Si tu por ejemplo Vas al mercado de Sonora Pues esta lleno de brujas Y brujos Así es Chamanes O hechicero Chamanes Es otra Otro término Depende de la religión Yo hace muchísimo tiempo fui Me hicieron Me compré un medallero Y me lo trabajaron Creo que fue para el amor Y me lo puse Y como a las dos semanas Ya tenía yo pareja ¿Cayó rendida? ¿Era para alguien en particular? No no Andaba yo en busca de Mira que buena onda Ya saben En el mercado de Sonora Ahí Entonces Ahí se van a encontrar Pero a Charlie Hacen trabajo Hacen trabajo Todas esas Se me encurge Son brujas Como es Pero yo creo que también O sea Alguna vez yo he consultado No como tal Sino en un programa Que yo estaba antes Ahí van brujos Y brujas Y yo les preguntaba Lo mismo que a ustedes Les he hecho hoy O sea Han consultado Trabajas con Energías buenas Malas Muertos No muertos Con qué tipo de energía Trabajas Y todos me decían Y coincidían Que nosotros le ponemos La energía a los amuletos No ellos A lo mejor tú lo quieres Para el amor Pero tú Vibra Tú Este La finalidad que tú quieres darle Es a ese objeto Lo que tú quieras Sí estoy de acuerdo Pero también Acuérdate que Si hay En la antigüedad Había culturas Que si tenían Ciertos hechizos Para atrapar Poderes Y espíritus Y cosas En objetos físicos Porque pues Por ejemplo Si pensamos Digamos en Imhotep El de la momia Imhotep Que si existió Él era un Brujo Un hechicero De la antigüedad Sí de que Por eso Y es en serio Yo no creo en las brujas Pero de que existen Existen Es cierto Las energías Ahí están Cómo se trabajan Es diferente Pero de veras Yo hago el compromiso Aquí ante ustedes Ante nuestro público Que nos vayan a escuchar Que tú vas a ir por tu amuleto No, no, no Te vamos a ver Con tu amuleto La siguiente semana Como Richie Valens Un amuleto Para cambiar de programa Para cambiar de programa No, no, no De traer a su lema Para que nos platique Justamente todo ese rollo En su Desde su perspectiva Desde su perspectiva Por supuesto Porque además Qué hace ella Como trabaja Desde su trinchera Ella es bruja negra Desde su trinchera Ella dice que es bruja negra Entonces pues Que venga Y que nos cuente Todavía más interesante Porque puedes encontrar Brujas Que te hablen De magia blanca De magia verde Magia roja Porque hay de todos colores Hay de todo Pero una negra Primero es difícil Encontrártela Y luego aparte Que quiera hablarte Que quiera hablar Pero su lema Es muy mediática además Entonces ¿Tú no conoces ¿Tú no conoces Ninguna negra? No ¿Qué pasó? No bruja O sea Mira Bruja Yo te puedo contestar A los ojos Como me has dicho Bruja Bruja Pero espérense La gente que nos está escuchando Va en el coche Va a decir ¿Tú conoces alguna negra? ¿Qué van a hacer? Qué lamentable Lamentable tu comentario Su lema Yo te pregunto Si conoces alguna bruja negra Que haga magia negra Sí Que haga magia negra No ¿Podrías ofrecer una disculpa Aquí a la camarada? Sí por favor No Pues es que El lenguaje Bueno yo te lo entendí Es así Es florido Es florido ¿No? Como decía Qué bajo Pues es que hablamos Qué bajo caímos O sea nos estamos quejando ahí De los demás Y ve nomás las bajezas A las que hemos llegado Este misterio Fue un desmadre Este misterio ha terminado Por hoy No Pero ya acabamos Sí Con la pena Yo creo que sí Yo me rehúso a seguir En este programa Por el día de hoy Porque sí Ya me dio pena De veras me dio pena También Cerramos con broche de oro Ustedes podrían Sonrojar a Alfonso Sayas ¿Te acuerdas cuando decías eso? Sí Y se quebró Y se quebró Y se quebró Saludos a Alvarito Saludos a Alvarito Alvarito mi amigo El puro apagado Ese sí sonrojaba a Alfonso Sayas Y al caballo rojo Un abrazo a Alvarito Tiene años que no lo veo Y al caballo rojo Ese es negro Él es negro Sí Exactamente Así le dicen Para la siguiente Hay que traer un brujo Igual la Zulema Podría O podemos traer a Luis A Luis de Alva Para que nos hable de albures Y así Pero ahorita que lo estoy pensando Existen también Muchos tipos de brujerías Porque las Digamos Las religiones O las prácticas Ocultistas Pues se pueden considerar Brujas y brujos Yo había estado Tratando de traer A un palero Pero no quieren hablar No les gusta A Mario Besares Por ejemplo No, otro tipo de palero Porque él era palero Del Stanley Bueno, más bien era patiño Bueno, sí, palero, patiño Así se les decía Pero hay una práctica Religioso, mágica Que se llama paleros Que es el palerismo Debo preguntarle ¿Y trabajan con palos? ¿O por qué se llaman paleros? No sé exactamente A mí una persona me contó Que hizo una limpia Y una de las cosas Que me contó Fue que lo sumergió En un río de agua fría Como si fuera un bautizo Como si fuera un bautizo Sí, claro La Santa Muerte Que tenemos también Muy arraigada aquí La Santa Muerte Claro Y la santería también La santería Todo eso Es brujería Son brujas Sí, sí, sí Ahora, muy famosas También son las brujas de Salem Allá en Estados Unidos Como bien decía Charlie Sí Y se dio toda una tradición Y un folclor muy importante En el siglo XIX XVIII, XVII Desde que llegaron Los primeros peregrinos A Estados Unidos Los inmigrantes De hecho La película La bruja De Eggers Pues se trata De ese aspecto En esa época Muy interesante Es un tema muy Muy amplio Hay que traer Una persona que habla Y de hecho El Halloween El Halloween Pues creo que surge En Inglaterra En Alemania Por ahí En algunos de esos países Ni siquiera en Inglaterra Y habría que ver De donde salió El asunto ese De noche De brujas Porque tiene que ver No solo con las brujas Tiene que ver Con los espíritus Con los muertos Con las almas Con los fantasmas Con los que están Con los que no están Con los que se fueron Con los que regresaron Con los que aquí siguen Con los monstruos O sea El Halloween Es una situación Se hace un sincretismo Se hace un sincretismo Sí Pero Tiene Viene Mucho De las tradiciones Celtas Sí Sí ¿Cómo se llama J.C.L.? Zama 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 Zamaetan Algo así Que era El final de la cosecha En estas fechas No me acuerdo Y entonces Para los celtas Del otoño Exacto Para los celtas Marcaba un cambio De época De ritmo De costumbres De vida No sé qué Entonces era una fecha Importante para ellos Y el bonito día de muertos Aquí en nuestro país Tradición Prehispánica Prehispánica No, 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 no No es prehispánica Para nada Los aztecas No ponían altar de muertos No, se mezcla Ni muchísimo menos Los españoles En el siglo XIV Ya ponían su altar Era lo mismo Su altar de muertos Sí, claro Nada más que se tropicalizó Sí Entonces eso viene Desde Desde la conquista Desde 1500 Y tantos para acá Los españoles Trajeron sus altares Ajá Y entonces nosotros Lo mexicanizamos Lo mexicanizamos Con las flores Con las calaveritas Posadas En qué año Vivió el maestro Posada No, pues a finales Del siglo XIX Principios del XX Exacto Entonces ahora ya Resulta que la calavera No, pero es lo mismo Para las culturas Prehispánicas Esta fecha Marcaba también Algo muy importante Cuando llegaron Cuando llegaron los españoles Le pusieron encima Su tradición Sí, pero ya la traían ellos El altar De muertos No, no era de aquí No, por ejemplo No lo pusieron ellos Ellos tenían otro Otro rollo Porque hay que recordar Perdónenme ustedes ¿No? Este, cómo vamos a pedir Exigirles a los españoles Disculpas cuando me he pedido Pérez O sea, por Dios Con qué cara Alguien que vive En un palacio Que construyeron En 1522 Que además tú ¿Cuál? El Palacio Nacional Lo construyeron En 1522 Sí, es correcto Entonces Ahí vives, güey ¿Cómo te atreves A exigirles disculpas? Que además tú sabes No, déjame Si ahí vives O sea, ya, ya Ya se calentó Tú sabes que todos los apellidos Que terminan en Z Quiere decir que es Hijo de Sí, yo soy Pérez Hijo de Pérez Yo soy Pérez Ramírez Ajá Entonces Hijo de Ramiro Y con qué cara Martín Sí Con qué cara Telles Telles Con qué cara Voy a exigirlas a los españoles Disculpas si yo aquí estoy No, bueno, olvídate Pero bueno, a lo que yo iba Al principio Pero es que Los aztecas ¿Cómo festejaban la muerte? Pues sacando corazones Sí Sacaban 40 mil corazones al año 40 mil 40 mil al año Los aztecas Además ellos te hacían sacrificios Yo no tenía Ese era su No tenía ese dato Ese era su acuerdo Con la muerte Es impresionante Su festejo con la muerte Era ese Sí Entonces que no me vengan Que hay nuestras creencias Prehispánicas No, 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 no ¿Cómo se llama el infierno azteca? El inframundo El antlán El antlán Exactamente Y ahí va uno al viaje ¿No? Sí, sí, sí Pero cada cultura tiene lo suyo Pero te digo Se mezcló Ahora Lean el popo el burro Sí, porque Ajá El pan de muerto Tú dime El pan de muerto No es de los aztecas No, creo que no Pues si aquí no conocíamos el pan Aquí era maíz No conocíamos ni la leche Era tortillas Sí, no conocíamos ni la leche Entonces eso se suma Pon tú que por ejemplo Las flores de cempasúchit Sí Sí, sí, sí Sí, sí Pero entonces se va mezclando todo Por eso es un secretismo El asunto de la leche Un día platicando con un doctor Me platicaba Usted créalo o no Esto me dice el doctor ¿Por qué la mayoría de los mexicanos Y de mucha gente en Latinoamérica Somos Digo somos porque pues me incluyo Pero yo no Intolerantes a la lactosa Ajá Somos el único animal El ser humano es el único animal Que a su edad adulta sigue tomando leche La leche materna es Y la leche en general es Es correcto Es un ratito No sé cuánto tiempo Los animalitos le dan leche materna A sus bebés De hecho creo que descalcifica Sí, entonces A tu bebé le das leche materna Quizá un año Quizá año y medio Y ya Ya no debes tomar leche Ya estuvo Así era aquí Los aztecas no conocían la leche Los españoles En la conquista Eran los únicos que tomaban leche Esos güeyes sí tomaban leche Pero tú indio Tú indígena Tú no Tú no tomas leche La chingada Llega la independencia Y qué hace el indígena Ahora me voy a tomar Tu leche Y ahí fue donde empezó El asunto de De la leche Este ya como Como una cierta industria Como la empezaron a comercializar Y yo que no tome leche nunca Ahora voy a tomar leche Pues qué crees que te hizo daño Porque tú no estabas acostumbrado ¿No? Como raza Como tal No estamos acostumbrados a la leche Por eso nos hace daño Enfermedades también Y no deberíamos tomar leche La leche es para los dos Primero años de vida Ya después ya no Ahora no Pero espérame La leche materna Es para nosotros La leche que conocemos Es para los becerros Además O sea Es de vaca Es para los becerros Y ya ni siquiera Exacto O sea la doctora Bueno una pediatra Con la que Llevo a mi niña Eso nos dice O sea La leche que vemos normal De la La albura Es de vaca Nosotros no somos becerros Ahora yo En el mejor de los casos Desde luego Porque ya ni siquiera es leche Ya es producto lácteo Ya son suelos Pero sí Si tú vas Y en un pueblito Vas y ordeñas La leche bronca Entonces sacas la leche bronca Y la hierves Que además es deliciosa Eso A mi no me hace daño Digo a mi me hacen daño Muy pocas cosas Pero esa leche Me gusta muchísimo Pero tienes razón Esa leche es para el becerrito De la vaca No para ti No para ti Si tú ya no estás Genéticamente Toda nuestra cultura Está mezclada Y está llena de mezclas Que bueno que hablamos De brujas hoy No Si no hablábamos de todo Hasta de leche Yo me pregunto Por si quieres decir algo más Yo me pregunto Y les pregunto Imagínate Que nos hubiera conquistado No España Sino Inglaterra O Alemania O Italia Como sería nuestra cultura Si 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 Es interesante Sería muy diferente Muy rara Si Quetzalcóatl Se hubiera quedado Regresando a las brujas Entonces pues Mi Charlie Ya pasó Rápidamente A ver Rápidamente Brujas famosas Que tengan en la memoria De Zulema Es que a mi me dices Bruja Y es la prueba Que se me viene a la mente Otra Otra La bruja Zulema Que sea ficticia La bruja Sabrina Sabrina Obviamente Que bonita era Sabrina Obviamente la bruja De Blancanieves La bruja Bueno Maléfica La brujita Bobabó Maléfica De donde era De la Bella Durmiente La bruja De La Sirenita Ajá Está ¿Cómo se llama? Úrsula Úrsula Las Brujas De Salem La Brujita Es que tú eres Mitad Estado Españel No me hace caso Perdón Es que estoy pensando La Brujita Bobabó Bobabó La de Blair Pero si existe No No La Brujita Era una canción De no sé Creo que de fandango La Brujita Bobabó Es tantantantant Ay Búsquenla Si 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 La cara que me ponen Si Ya me acordé de la canción Ya me acordé de la canción Regresando Pero tú eres es mitad español, ¿no? O sea, tu cultura también es mitad. Bueno, pues tú también. Todos. Yo, ¿no? El más. Bueno, más reciente y directamente. Más reciente y directo. Sí, sí, sí. Exacto. Digamos que él tiene menos tiempo en América. Pero España tiene una gran cultura también y un folclor muy importante de brujas y todavía se siguen dando este... Y se sean. Sí, también. Se siguen dando casos y sigue estando muy vivas esas tradiciones. Sí, sí, sí. Ya. Pues en España hubo quemas muy importantes de las brujas porque también hay que decir hay que hablar de la Inquisición. Ah, sí, sí, sí. La Inquisición persiguió muchas supuestas brujas. Esa es otra. Y hay que recordar que la Inquisición bastaba que usted dijera. Es bruja. Esta es bruja y vámonos. Y en línea verde, ¿no? Sin investigación de por medio ya. Quizá esos cuates son más maléficos que las propias brujas, ¿no? Pues sí, 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 sí. Y luego cuando ves, yo que de repente estoy viendo History Channel y ves... Es que es un tipo oculto. Inventos maléficos. Y ves las invenciones de tortura. Ah, sí, sí. Qué creatividad, ¿no? El ingenio para... No para matarte, para mantenerte... Para hacerte sufrir. Para mantenerte el mayor tiempo posible vivo, pero sufriendo. Vivo sufriendo. Esa es la diferencia entre Edgardo y nosotros. Bueno, y yo. Voy a hablar de mí. Él ve History Channel, yo veo la casa de los famosos. Bueno, también. ¿Qué más puedo decir? Algo aprenderás, ¿no? ¿Algo aprenderás? Yo veo... Pues ahorita ya no veo nada. Ni tiempo tengo. Ni tiempo tengo. Ya, vámonos. Tú ya ves puro canal infantil. No, todavía no, pero no veo nada. Pero no tardo, dice. No tardo. A ver este, sí. Cartoon Network. Bueno, ¿qué más de brujas, entonces? No, ya vámonos. Pues ya vámonos, ya. Este güey se quiere quedar aquí toda la tarde, ¿no? No, pues es que... ¿Cuánto llevamos, querido? Como media hora, ¿no? Sí, ya aburrimos, seguramente. Y lo peor del caso es que llevamos media hora hablando de nada. Por eso, por eso. Vamos a centrarnos en las brujas. No, ya vámonos. Luego les seguimos. Oye, por cierto. Dígame. Decirle a nuestros seguidores que sí, ya tuvimos un episodio de brujas cuando solo estábamos en radio. Así es. No, no sé si se puede conseguir, Charlie, porque además ahí creo que tuvimos a dos expertas que nos hablaron de brujería. En el podcast debe estar. Por ahí perdido. Estuvo muy interesante. En el histórico del podcast. Estuvo muy interesante porque sí nos hablaron precisamente desde la visión histórica. Y si no lo subimos al... Lo podemos subir otra vez al de audio. Espérenlo en tres, cuatro meses en lo que se forman. O sea, un buen plato. Se junta la ronchita. No, lo encontramos fácil porque lo debemos tener ahí en los testigos. ¿No? De esos sí los tenemos. No sé, no me acuerdo. Está en una... Yo no tengo testigos ni de nada porque no sé casar. Bueno, vámonos, señores. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos un Twitter. Por lo menos. Por lo menos. Ahí déjalo ya que se quede solo. Vámonos. ¿Arroba qué? Vámonos. Arroba Formula Misterio. Ahí estamos nutriendo constantemente queridos compañeros. Aquí está apareciendo. Aquí aparece. Bueno, y aquí abajo déjenos sus comentarios, ¿no? Así es. Si llegaron hasta este punto, mi querido Charlie. Que digan, no hablaron de nada. Estoy muy bruja. Estoy bruja. No entendí nada. Sí, sí, sí. Es que nadie llega a este punto. No. O me chupó la bruja. O me chupó la bruja. Me chupó la bruja. Si usted llegó hasta este punto, ponga aquí abajo, me chupó la bruja. Y si no le gustó el programa, ponga, me chupó la bruja. Y si le gustó el programa, ponga, me chupó la bruja. Si no le gustó, no llegó hasta acá. No se va a enterar nunca. Bueno, pero que ponga, me chupó la bruja. Sí, sí, sí. Bueno. Oye, este, ¿qué te iba a decir? Algo te iba a decir. Sí, ya se me olvidó. Sí, ya vámonos. De veras, ya párate, porque si no, no va a dar. Bueno, un placer, ¿eh? Un placer. Un gusto, señores. Lo sigo a pedir. No, síguele, síguele, tú siguele. Mira, ahí está tu cámara. Esta es tu cámara, vas. Nos iba a despedir. Mira. Ahí. Ah, no, ya me acordé, ya me acordé. Que dicen que no hablamos de nada. No, al revés. Hablamos de todo. Es correcto. Entonces, es variado. Esto es una plática de sobremesa. Es de chile, de mole, de manteca, sabroso, surtido, divertido. O de borrachos en cantina, pero sin el alcohol. De borrachos misteriosos. Exacto. Un día habría que hacerlo con alcohol, a ver cómo sale. Sí. O le podemos poner aquí atrás borrachos en borrachera. Con unos tequilas. Así se podría llamar. Con unos tequilas aquí, a lo mejor hasta serios nos ponemos. Ah, este sí. No estaría mal, fíjate. Bueno. No creo que nos deje Aldo beber aquí. Bueno. Ya nos dijo. Lo dudo. Podemos grabar en otro lado, porque además estamos. Ah, eso sí. Estamos planeando locaciones. Entonces, queridos fanáticos, prepárense, prepárense. Mundo, planeta, señoras y señores, prepárense y esperen sorpresas, porque vamos a salir al campo. Vamos a salir al campo, sí, como las brujas. Como las brujas, a ver si vemos alguna. Sí, a ver si vemos alguna y les platicaremos. Muy bien, señores. Ahora sí ya vas a despedir. Ya, vámonos. Ah, bueno. Vámonos, porque se desvían, se desvían. Se desvían media hora. Ya, vámonos. Y que yo, Charly. Es un placer, eh. Es un placer vernos aquí en vivo y en directo. Querido, un placer verte todo el tiempo. Y estamos de plácemes, porque hoy nos está operando y grabando mi querido Aldo. Fíjate nada más. Entonces, también saludos, mi querido Aldo. La estrella de la película, papá. No lo ven, pero es el que hace posible este podcast. Exacto. Como debe ser siempre. Vámonos. Bueno, amigos del misterio, si tiene elementos de misterio, nosotros tenemos la fórmula. Soy Edgardo Morones y nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!